¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, empieza la Semana del Amor. ¿Por qué motivo? Porque KidDrop ha hecho un evento basado en San Valentín. Como veis, hay cuatro cajitas y una que pone a abrir cajas gratis. Vamos a ver qué contiene. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. ¡Así que vamos al lío! Tengo muchas ganas de enseñaros estas cajitas de aquí, que ya he abierto algunas en streaming, como veis, pero he reservado unas cuantas para abrir junto a vosotros. Son cajas, chicos y chicas, que os da depende de lo que depositéis, ¿vale? Si depositan más cantidad, las cajas van más cargadas. Si depositan menos, pues no son tan grandes. Cajas que, como vais a ver, son de mucho riesgo, mucho beneficio. Normalmente tienes un 98% de llevarte un centavo, pero tienes un 1% de que te salgan maravillas. De hecho, algunos de vosotros me habéis enviado que os ha tocado un cuchillo. No sé cómo lo hacéis con estos porcentajes, porque es muy loco, pero al fin y al cabo son cajas gratuitas. Por lo tanto, no podemos pedir mucho, ¿no? Así que nada, voy a probar las que me quedan. Por cierto, este está bugueado. Tengo la caja número 12. Vamos a abrirlas todos juntos. A ver, está en 98,2. Bueno, algo es algo. Yo con la Temukau, os juro por Dios, que como me toque la Temukau, mañana creo que voy a tener mucha suerte en el upgrade, porque mañana se viene el upgrade de la Gugnir, ya que, chicos y chicas, luego lo miraremos, pero en el cambiador de skins no hay nada. Vale, como veis, a medida que vamos subiendo de niveles, las skins mejoran. De hecho, fijaros ahora, guantes, cuchillos, este acá, que es una barbaridad. Y el vale también sube. Ahora es un vale de 2 dólares, así que estaría muy bien. Es que la Green Laminate es bonita. Ahora con el tema de la personalización de stickers, hay muchas, muchas armas que se ven mucho mejor, ¿eh? Ok, vamos a los dos últimos niveles. Niveles 11 y 12. A ver qué tenemos. Un 98,6. Ja, una Dragon Lore. O sea, me toca la Dragon Lore y juro por Dios que la sorteo. Ahora mismo, entre todos vosotros. ¡Ahí va esa promesa! ¡Vamos a ver! Nos habéis quedado a medio pixel, chicos y chicas. Es a Dragon Lore. Y no sé en qué estado está esto, aunque he estado en fiel test. Menuda barbaridad. Bueno, vamos a por la última caja, a la caja del premio gordo, que contendrá barbaridades. Oye, un 97. Tenemos un 3%, chicos. Tenemos un 3%. ¿What? ¡Pero si lo tengo! ¡Pero si tengo mil dólares! A lo mejor está bugueado. Bueno, pues dejaremos esta caja. Yo creo que está bugueado. ¿Hola? Pues estará bugueado, chicos y chicas. Pues nada, probaré en el próximo vídeo. Y mientras tanto, vamos a abrir estas cajitas de aquí. Luego haremos una batalla grande final. Una entre un millón. ¿Qué te puede tocar aquí? Bueno, por lo que veo, mucha gente ha conseguido este maravilloso Doppler, que por un dólar tienes que tener una flor en el culo. Vamos a ver nosotros si también la tenemos. Vamos al lío, chicos y chicas. Venga, a ver qué nos da. 0,65. ¿Qué cojones? Oye, ¿pero y esta estampada? Vamos a abrir otra. Pero esta caja parece ser que te da skin de centavos. A ver, que cuesta un dólar. Tampoco iba a pedir mucho. Pero oye, es que no he remontado ni una caja. Bueno, yo... Yo, de momento, correría un tupido velo. Aquí no hemos abierto nada. Una entre un millón, sí. Un millón de que te toque, no te jode. Vale, vamos con la Dick Lobero. Tenemos una caja de 3,38. Como veis, hay gente que ha conseguido cuchillardos. Y vamos a ver qué hay por aquí. A ver, una Simov. Pinta espectacular. Una cático de fuego. Temukao. Tiene cositas esta caja por 3 dólares. No está nada mal. Turno de probar la caja Dick Lobero. Vaya nombre la han puesto. ¿Ok? Estas M4 molan una barbaridad, pero son baratas, chicos. Como veis, 55 centavos. Aunque, oye, nos ha dado esta Fosfor, que no está nada mal por 3 dólares. Siguiente intento, de momento, bastante mejor que la caja anterior, chicos y chicas. Pero creo que aquí se estampamos, a no ser que la primar... No. Si hubiese estado en buen estado, sí hubiéramos remontado bastante. ¿Ok? Ya sabemos lo que hay en las cajas de poco valor, ¿no? Estampadas, casi siempre. Pero en una caja de 9,35 se puede soñar, chicos y chicas, con cuchillos M4A4. Si se puede soñar... ¡Han puesto la Zeus! ¡Han puesto la Zeus, Olimpus! ¡Está la nueva skin! ¿Qué cojones? Pues vamos a por la Zeus. O sea, yo no quiero el cuchillo, yo quiero la Zeus. A ver si tenemos suerte y nos toca alguna, chicos y chicas, de momento no va a ser así. De hecho, esta la voy a abrir en tres tandas. Vamos a ver si tenemos suerte que, por cierto, mañana hay vídeo especial de contratos. El día de mañana espero, espero que todo el mundo me esté enviando energías porque va a ser un día de muchos, muchos nervios por la Gugnir y por los contratos de tanto riesgo que haremos de la nueva colección. Bueno, pues no nos ha tocado prácticamente nada, nos voy a engañar, así que es el turno de ir a la caja más cara a Kill Off que son 30 pavos prácticamente. Como veis aquí, está el AK. ¿Qué cojones? Es que se han dado prisa. Bueno, el AK, es que me la pela lo demás. Yo si me toca... ¡Y el AWP! No me voy a fijar, el AWP también, a ver, el AWP le tengo. El AWP me la pela. Yo lo que quiero es dinero. Vale, tenemos 16, 14, 7, 8, 21. Bueno, no son estampadas tan grandes como la que hemos visto antes, pero yo quiero, chicos y chicas, un poquito de vidilla, por favor. De momento, la Buller Rain... Me parece que nos vamos a ir a batallas como siempre acabamos, chicos y chicas. Vamos a darle caña, por favor, por favor, por favor. Bueno, bueno, la cántico de fuego, vamos a ver, 15, 15, 22, 18. Esto se tiene que resolver. Pues como hacemos siempre, chicos y chicas, las batallas de cajas, así que vamos a meterle 2 para 2 y vamos a meterle de kill off por un tubo, eh. Vamos a darle muchísima caña. De hecho, voy a meterle 20, son 580 pavos. De hecho, vamos a hacer, vamos a hacer una puta barbaridad. 1030, vale, no puedo hacerlo, pero... Creo que aquí lo podemos bajar, 972 pavos, 18 kill offs, una thunderer y hoy lo tengo que poner underdog porque hoy me estoy comiendo un mojón, chicos y chicas. Pongo underdog y con esto acabaremos el vídeo del día de hoy, el primero, porque luego hay otro como siempre. Venga, va, vamos al lío. Me da ahora la hiperbestia. Antes no me ha dado nada, ahora me da la hiperbestia. Ok, vale, bueno, 22 pavos por ahí, como siempre. Bueno, muchas hiperbestias esta caja, 20, 20. Os recuerdo que he puesto el modo underdog, lo que significa, chicos y chicas, que necesitamos sacar en esta batalla el menor valor posible para robárselo al enemigo, a los bots. Esta caja, un arma de 32, un arma de 126. De momento es lo más loco una wildfire nos da ahora a nosotros. Cuidado, 48 perejel ha dado otra bluesport. Vale, parece ser que en esta caja la bluesport... Joder, este tío, pero el cyber, este solo le toca eso o qué. Estoy de momento guay porque la verdad se está llevando todo lo rojo. Esta caja tiene mucha, mucha skin roja por lo que veo, eh. Ok, de momento nos sacan prácticamente 300 dólares. Es hiperbestia, ahora que remontemos un poquito, pero vamos a ver si hay más hitazos porque de momento no me convence, eh. No estoy viendo para tanta caja que estamos abriendo, no estoy viendo barbaridades. desde mi punto de vista, no sé qué opinaréis vosotros. Venga, va. Joder, si es encima, si no tengo pareja, o sea, no voy a tener San Valentín, es a lo que voy. Y encima que drop en el evento de San Valentín también me da por todos lados. ¿Qué me queda? El anime, no sé qué me queda. Pero joder, una wildfire por ahí, bueno, remontamos, joder, bueno. Estamos ya a 250 pavos. Échale cosas a los otros, va, venga, pórtate bien, kill off. Nos quedan 5 cajitas, esto igualmente se va a decidir seguramente en la última caja, chicos y chicas, en la Thunder Air. Ahí, necesitamos hitazo por huevos. Buah, me da la blues por ahora. Cuidado, estamos a 100 pavos, eh. Estamos a 100 dólares, no me puto jodas que estamos, bueno, la Neon Rider esa, ¿no? 60 pavos por ahí, pero la Temu Kau también vale mucho dinero. Esto se va a decidir en la última, chicos. Uy, que casi me toca el AWP Chromatic, no nos ha tocado de momento ninguna de la nueva caja, supongo que los porcentajes serán muy bajos porque habrá muy poquitas. Pues esto se decide, chicos y chicas, última apertura, por favor, te lo pido, por favor, te lo pido, que no me den nada en absoluto. Vale, la Amfibius vale mucho. ¡Tacota! Conseguimos, chicos y chicas, ganar la batalla, conseguimos el Autotronic y si no me equivoco, conseguimos unos 1.400 dólares, que es prácticamente con lo que he empezado hoy. Por lo tanto, pues sí, 1.300 más esto. Por lo tanto, hemos salvado el día. Y chicos y chicas, lo que os he dicho, aquí está lo que se va a venir mañana. No, no, no puedo esperar más. Como veis, es que no, no, vi un vídeo de stacks en el cual aparecían barbaridades, a mí no me aparecen. Pues que me conecto tarde, me lo roban todo. Pero se va a venir a creer, no puedo esperar más, así os lo digo. Estás ya dos semanas con esto. Es que no hay otra, chavales. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, remete al botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.